Trabajamos como dos, locomotoras a todo vapor Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Con poder a la razón Somos víctimas así, en nuestra propia propia creación Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor De una llave en tu interior Dos hermanos de amor se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar ¡Es tiempo de cambiar! 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 ¡Es tiempo de cambiar!